Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista a Venevisión Matutina nos acompaña María Beatriz Martínez. Ella es diputada de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en representación del Estado portuguesa. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lirio. Encantada de estar aquí hoy en Venevisión. Diputada, integra usted una comisión especial para la crisis agroalimentaria. ¿Cómo están los precios, los rubros, la producción nacional? ¿Es cierto que la demanda, la satisfacción de la demanda del consumo nacional está garantizada solamente hasta enero del año que viene? Si es así, ¿por qué y qué están haciendo ustedes como parlamentarios? Bueno, en efecto, yo lamento ser portadora de malas noticias en ese aspecto, porque encontraría claramente lo que ha venido diciendo del Ministro de Agricultura y Tierras y lo que señalan como logros cuando en efecto nosotros sabemos muy bien y así lo establecen tanto las asociaciones de productores como el área de siembra, que nuestra producción nacional ha ido en franca decadencia. Nosotros en este momento tenemos mucha menos área sembrada y además con expectativas de producción muy bajas. No tenemos la importación de materia prima necesaria para garantizar, por ejemplo, en la crisis del maíz, que es uno de los rubros que más nos hemos ocupado desde que se instaló la Comisión Especial Agroalimentaria para buscar soluciones a la crisis agroalimentaria de Venezuela, estamos realmente conmovidos de la gravísima situación que están padeciendo nuestros productores. Esta semana pasada estuvimos acompañando los distintos productores, tanto de rubro de maíz, el arroz, en caña de azúcar, en café, todos están en una incertidumbre muy grande por la falta de fijación de precios, sabiendo que los precios están controlados por parte del Gobierno Nacional, donde desde mayo pasado está, por ejemplo, el maíz en 96.5 bolívares el kilo, mientras se importa cada producto internacional, producto terminado, y lo venden en 2.500 y 3.000 bolívares el kilo de harina precocida. El gran drama que estamos viviendo nosotros los venezolanos es que este es un gobierno que prioriza importaciones, que hacen muchísimo daño a la producción nacional, que obviamente beneficia a un pequeño grupo, un sector muy privilegiado, que tiene acceso a los dólares preferenciales, pero que condena a la producción nacional, pero más allá de eso, condena al venezolano, que es el que está padeciendo el hambre, el que no tiene la arepa en su plato, el que no puede como comprar lo que necesita para darle a sus hijos. Esa es la grave realidad que estamos viviendo. Y la producción nacional, que todavía está a la espera de precios, que está exigiéndole precios al Gobierno y un precio que sea acorde para poder cubrir sus costos, que pueda tener rentabilidad, que tener ganancias y además poder invertir a tiempo para poder seguir produciendo, no hay señales claras. Todas las semanas, todos los días ofrecen, la semana que viene sale la Providencia y no vemos ningún tipo de cambio en esa actitud. ¿Qué es el Frente Parlamentario contra el Hambre? Ah, eso es un Frente Parlamentario impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, la FAO, efectivamente en la búsqueda de ese desideratum que significa que en América Latina y en el Caribe haya hambre cero. Formo parte de él, monrosamente he sido designada para esa comisión. Creo que tiene mucho por hacer en esta Venezuela que estamos viviendo, cuando lamentablemente los índices del hambre están muy elevados, cuando vemos que un gran porcentaje de nuestra población lamentablemente está buscando entre la basura para ver qué puede comer, una realidad tan difícil de que cada tres venezolanos, dos se acuesten sin comer, unas estadísticas que no son cónsonas con lo que nosotros, como venezolanos, con el potencial que tenemos para la producción, con lo que venimos de haber vivido una bonanza petrolera que debía haberse invertido en garantizar producción y productividad y eficacia y una Venezuela muy distinta a la que nosotros estamos viviendo, pues efectivamente este Frente Parlamentario estamos abocados a que efectivamente colabore, coadyuve con políticas que establezcan soluciones claras en beneficio de nuestra ciudadanía. Diputada, también en economía, ¿cómo ve usted la medida de la superintendencia de bancos según la cual se retiren 10.000 bolívares por cajeros automáticos? Hay versiones que indican que los bancos no están recibiendo remesas por falta de papel, de billetes y también de monedas y también esta medida que anunció la SUNDE sobre sancionar a los establecimientos que, y lo voy a citar literalmente, bachaqueen con las tarjetas electrónicas del ticket de alimentación y también con efectivos, estos establecimientos que cobran comisión por dar avances de efectivo. Definitivamente, como hemos visto, lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a esas medidas económicas completamente erradas por parte del gobierno. Es decir, tú no puedes perseguir las consecuencias de las causas que están en tus manos. El bachaqueo, y repito literalmente lo que tú dices, el que se cobre un porcentaje de comisión por ese efectivo, es culpa precisamente de estas medidas económicas completamente erradas. No hay suficiente papel moneda. ¿Por qué? Porque nuestra inflación, la inflación que padece nuestra moneda es terrible. Nosotros somos la inflación más alta del mundo. Por lo tanto, la moneda, el valor interno y externo de nuestra moneda ha decaído grandemente desde hace meses. Desde la Comisión de Finanzas, en la cual formó parte en la Asamblea Nacional, se hicieron propuestas concretas para que efectivamente se aumentara el valor nominal del cono monetario, porque lo que está pasando es que un billete de 100 bolívares cuesta producirlo mucho más de lo que permite comprar. Y esa es una realidad que padece, lo sé mucho, de parte de productores, de nuestros productores en el Estado portuguesa, están pagando hasta 10, 12% para poder tener acceso a efectivos que necesitan pagar porque se le pagan efectivos a los obreros, porque tienen que comprar lo poco de comida, tienen que hacerlo en una bodeguita o a través de cualquier expendio de comida al de tal que no tienen, porque además hace mucho tiempo los bancos no tienen para cómo incrementar su punto de venta. Entonces, se va a perseguir las consecuencias de los errores del gobierno en vez de buscar las soluciones que es necesario para tomarla desde la alta jerarquía del gobierno. Obviamente, uno de los errores más que tenemos que ir en contra de ellos. Diputada, ¿cómo ve el diálogo? Gobierno y oposición se acusan mutuamente de no cumplir los acuerdos. El gobernador Capriles dice que debe tener plazo, que es finito. Y el gobierno pide a la MUT no levantarse. Bueno, efectivamente creo que lo que quiere el gobierno es de eso. El gobierno nos tiene acostumbrados que actúe así como que cuando los niñitos son malcriados y están metiendo casquillo todo el tiempo. Sabemos claramente quién ha cumplido, quién tiene palabra, quién es demócrata y quién ha demostrado con claridad por qué estamos sentados en una mesa de diálogo a los que lo obligamos a ellos, que ellos fueron los que son los que incumplieron y cercenaron el derecho del pueblo venezolano a contarse qué es lo que pide el 80% de los venezolanos. Los venezolanos lo que queremos es votar. Los venezolanos lo que queremos es una solución conforme a la constitución pacífica, democrática y electoral. Y el gobierno, como sabe que no tiene apoyo ni respaldo popular, como sabe que perdería cualquier tipo de elección, está absolutamente aferrado a no hacerlo. Por eso el objetivo final de esa mesa de diálogo es que nosotros podamos recuperar el derecho venezolano a votar. Y ese derecho venezolano a votar nosotros hemos cedido y efectivamente nos hemos sentado para poco a poco ir ganando estrategias, o sea, logrando una estrategia, cumpliendo tácticas como por ejemplo es absolutamente necesario que haya un CNE donde haya un equilibrio, donde haya una imparcialidad. Cuando nosotros decidimos que efectivamente si el problema en la mayoría que el pueblo venezolano nos otorgó es que se generó una duda sobre los diputados de Amazonas, no tenemos ningún tipo de inconveniente en ir a poner en las manos de la voluntad del pueblo que tome la decisión y nos otorgue nuevamente esas dos terceras partes que le dio a la Asamblea Nacional. Cuando nosotros estamos diciendo no van a utilizar la mesa de diálogo para tenernos indefinidamente y no cumplir los acuerdos a que llegamos, porque efectivamente este gobierno se comprometió a hacer las liberaciones de presos políticos que lamentablemente nunca han debido estar allí y que ellos tienen en sus manos como rehénes. Tienen que seguir habiendo liberaciones. Ellos tienen que cumplir con la designación dentro de la mesa de diálogo de los rectores del CNE. Y tenemos que seguir viendo avances para que la democracia impere nuestra paz. Diputada, nos alcanzó el tiempo. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes como siempre. Así despedimos a la diputada María Beatriz Martínez en Entrevista a Benevisión.